La Iglesia se crea, que la recibáis en el Señor como es digno a los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo, que pusieron su vida por mí, a los cuales yo no solo le doy las gracias, sino también toda la Iglesia de los Gentiles. Saludad también a la Iglesia de la Casa, saludad a la Iglesia de Spener, amado mío, que es el primero de los frutos de Acaya en Cristo. Saludad a María, la cual trabajó mucho con vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son insignes entre los apóstoles que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo y Estatqui, amado mío. Saludad a Áspena, aprobado en Cristo. Saludad a la Casa de Aristóbulo. Y así va a seguir llamando. ¿Pensás que me equivoqué de versículo? Quizá Daniel se equivocó. ¿Se equivocó el versículo? ¿Cómo va a estar la máxima expresión de amor de Pablo acá? ¿Sabes qué? Pablo se interesaba por las personas. Conocía a las personas. Las llamaba por su nombre. Y fíjate que en este saludo podría decir un montón de cosas, pero en cada uno le dice cosas particulares. Saludad a fulano de su casa. A la reunión que había en su casa. Saludad a Áspena, saludad a este. Y cada uno decía una cosa particular. Pablo amaba a las personas. ¿Conoces a las personas? ¿Quién está sentado al lado tuyo? ¿Cómo lo voy a conocer que está sentado a la mía? Mi esposa, mi novia, mi amigo. ¿Pero qué pasa a dos o tres asientos más adelante? ¿Qué pasa atrás, al costado? ¿Conocés? ¿Amás a las personas? ¿Sabés sus nombres? ¿Sabés qué haces, qué necesidad tiene? ¿Te interesás por ellos? Amar a las personas. De una forma genuina. No de palabra ni de lengua. No de palabra ni de lengua. Con hechos y en verdad. ¿Cómo Pablo no va a amar a las personas? Pablo amaba de todo su corazón. Un gran ejemplo. ¿Sabés qué? Está bien, pero las personas no... ¿Sabés qué? No me aman a mí. Nadie se acercó a saludarme. Yo hace mucho que vengo a la iglesia. Nadie... Nadie viene y me habla. ¿Sí? ¿Sabés qué? Eso no importa. Vos tenés que amar a las personas. La responsabilidad es nuestra. Es de cada uno. No es de la iglesia en general, sino que Dios va a demandar que ames a las personas. A cada uno. El día del tribunal de Cristo. Yo creo que no va a decir... ¿Cuántos... ¿Cuántas actividades especiales hiciste? ¿Y cuántas veces predicaste los dos domingos? Yo creo que el Señor no va a pedir nada de eso. El Señor va a decir... ¿Amaste a las personas? ¿Amaste a las personas? Ojalá podamos sacar la lista. Y poder decir... Yo lo amé. Amé a Amaste. De todo mi corazón. Él que se esforzaba con su bicicleta viniendo cada día, cada domingo que tocaba. Y así podamos decir... De cada una de las personas que amamos. Algo en particular. En particular. Ahora... ¿Sabés cómo amaba Pablo? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Va a ser... En Segunda de Corintios, Pablo recibe toda una crítica hacia él. Toda una crítica hacia él, diciéndole que no era apóstol, que en realidad un montón de cosas que estaban hablando acerca de él. ¿Vos pensás que la gente te critica? Que la gente... Está hablando de vos. ¿Sabés qué? La gente hablaba de Pablo. Había personas hablando mal, criticando y ensuciando el ministerio que Pablo estaba haciendo. Pero sin embargo, en la misma carta, en Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, capítulo 12, perdón, versículo 15. Pablo les va a decir... Los estoy mareando con... Perdón, ¿no? Están todos... Perdón. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Pablo les va a decir... Con mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré... ¿Por qué? Por amor a ustedes. Por amor a vuestras altas. Aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Cómo Pablo no va a ser la mayor expresión de amor hacia el hermano? ¿Cómo no lo vamos a tener de referente? Si él dice... Yo me voy a gastar por ustedes. Voy a amarle. Voy a dar aunque sea si hace falta mi vida por ustedes. Aunque... Ustedes no me amen así como yo. Aunque yo no reciba lo mismo de parte de ustedes. Igual así voy a amar. ¿Sabés qué? El amor que tenemos que entregar nosotros... No depende si lo recibimos de la otra persona o no. Nosotros tenemos que amar a las personas. Y quizás las personas te rechacen. ¿Sí? Quizás las personas te rechacen. Aprendelo. Es así. Quizás muchas veces... Vamos a mostrar amor. Y otras personas te van a regresar. Aunque sea amado más... Aunque amándoos más, sea amado menos. Muy bien. Vamos a pasar. Porque si no, no. Se alarga esto. Dice el versículo. Juntos. Y hay otra palabra ahí. ¿Qué dice? En armonía. ¿Se acuerdan? No, ya no se acuerdan. Estamos en Salmo capítulo 33. 133. Gracias. Estamos en Salmo capítulo 133. Y ahí dijimos que era bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Está esta palabra, armonía. ¿Qué significa armonía? Bueno, dice el diccionario, dice equilibrio, proporción y correspondencia. Un equilibrio. La verdad que no me decía mucho la definición. Busqué otra y decía esto. Relación ordenada entre varias melodías. Ah, armonía tiene que ver con la música. Dice relación ordenada entre varias melodías. Superpuesta de forma de que todo mantiene una unión y una autonomía. A ver, anda esto. No, no anda. No importa. Si yo tocara una tecla de esta, así. Si yo tocara, sería un desastre. Lo estoy decidiendo. Si yo tocara. Pero, la verdad que si vos tocas una tecla y después tocas otra y tocas, puede salir un desastre. ¿Sí o no? Ahora, cuando lo tocas Fede o Melisa o alguien que sabe y tocas varias teclas a la vez. Yo hago los dedos así como si tuviera, ¿ve? Pero, tocan varias teclas a la vez. Hay armonía entre ellas. ¿Sí? Hay armonía. Son teclas diferentes. Notas musicales diferentes. Pero, juntas y en esa relación de armonía, de equilibrio, de estar en ese lugar de... Hay armonía. Hay armonía. Ahora, ¿sabés qué? Eso es lo que nos está pidiendo el sarmista. No solamente que estemos juntos y que estemos acá. Solamente que vengamos acá a la iglesia y decimos, estamos juntos. Pero juntos no significa que estemos en armonía. Muchas veces hay conflictos entre nosotros. Diferencias. Yo no pienso igual que Franco, por ejemplo. Y a veces chocamos. Y, ¿sabés qué dice el Salmo que nosotros tenemos que estar en armonía? ¿Que tenemos que ser iguales, Franco y yo? ¿Dice eso? No. Para nada. Un re no es lo mismo que un sol. Son notas diferentes. ¿Sí? Pero, sin embargo, cuando están juntas, quizás hay armonía. Digo quizás porque yo no sé de música. Entonces, no sé si el sol y el re van juntos. ¿Me entienden, no? Entonces, pero cuando las notas indicadas se juntan, hay armonía. Bien. Entonces, es necesario que podamos tener esto de la armonía. ¿Cuántas veces hay conflictos entre nosotros? Filipense habla todo acerca de esto. Pablo le escribe a la iglesia de Filipo justamente por esto. Agradeciéndole por una ofrenda que le había dado. Pero era casi, casi, yo lo siento como una excusa para decirle, hay un problema entre ustedes. Yo quiero escribirle para solucionar. No, corre. Para solucionar. ¿Sí? Voy a escribir para tratar de arreglar esto. Había un problema entre personas. Pablo dice, algunos predican a Cristo por contienda o por verdad. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan, Filipense? Capítulo 1 y 2. Dice, algunos predican por contienda o por verdad. O sea, había gente que estaba en la iglesia predicando a Cristo, pero había problemas entre ellos. No había armonía en la iglesia. Eloy, Eloy de Aysinto y que estaban peleadas, personas de la iglesia, referentes de la iglesia, que estaban con una enemistad, con problemas. Pero Pablo le dice, yo igual me alegro de que Cristo sea predicado. De todas formas, Cristo es predicado. Algunos lo hacen por contienda o por verdad. Y Pablo está ahí apoyando. No importa, tenemos que predicar igual, aunque estén... No, ¿sabés qué le está diciendo Pablo? Tenemos una misión mucho más grande y vos te venís a pelear con tu hermano. ¿Se entiende lo que Pablo dice? Es que no entendemos que la misión que tenemos es otra. No venimos acá a defender nuestras diferencias. Mi postura y tu postura. ¿Sí? Hagámoslo así o hagámoslo así. Me miró mal o me ofendió. No me saludó. Tenemos algo mucho más importante por lo cual ocuparnos. ¿Qué es predicar a Cristo? Y nosotros tantas veces salimos de armonía, desentonamos. ¿Por qué? Porque me miró mal. Porque no se hace lo que yo digo. Porque mi idea nunca funciona. Porque no me saluda. Estamos preocupados por tantas pequeñeces. Tenemos que estar juntos y en armonía. ¿Sabés qué? Otra vez Pablo, otra vez Pablo, es nuestro ejemplo. ¿Por qué? Les dije que en 2 Corintios alguien estaba hablando mal de él. ¿Se acuerdan? Había gente que estaba ensuciando su testimonio y montando. ¿Sabés qué Pablo dice? Perdónenlos. Y yo también lo perdono. No, pero Pablo, vos tenés que caerle con juicio y decirle. ¿Sabés qué dice Pablo? Dice, me tengo que perdonar. Me tengo que perdonar. ¿Sabés qué falta muchas veces para que nosotros tengamos armonía? Es perdón. Yo quiero defender mi derecho. El sábado hablamos del derecho, ¿no? El domingo. Con los jóvenes mayores. Pero yo quiero defender mi derecho y yo tengo mi forma de pensar y a mí no... Siempre. ¿Sabés qué tengo que hacer? Es perdonar. Es perdonar. Como Pablo. La gente va a hablar mal de vos. La gente va a querer... Hacer que tu testimonio se caiga. Va a hablar mal. ¿Sabés qué tenés que hacer? Perdonar. Perdonar. Tenemos que perdonar. Tenemos que estar juntos. Pero tenemos que estar en armonía. Ya termino. El pasaje termina con algo de los aceites. ¿Lo vieron ahí? Salmos capítulo 133. Voy aprendiendo. 133. Dice... Es como el buen óleo en la cabeza. En aquel momento no había rexona. No había tesorantes. ¿Sí? Pero había una costumbre. Esas personas que iban caminando. Hacían un largo recorrido. Y ellos iban a hacer ese largo recorrido. ¿Se acuerdan que les dije que ellos venían desde lejos cantando esta canción? Y lo que hacían es ponerle un perfume. Ese perfume para que ellos tuvieran... Para que se conservara el aroma. Lo ponían o lo bebían como un aceite. Hacían aceites olorosos o de fragancia. ¿Sí? Y lo ungían en la cabeza. Y no solamente era de refresco. Sino que también la hacían sentir bien. ¿Viste cuando... ¿Sabés qué me vas a acordar? No sé si pasan por... Vas cuando vas caminando por el shopping. Y llegás a ese lugar donde están todas las velas. Y todos los jaboncitos. Y todos los... Vos decís... Yo tengo ganas de traerme una silla y el mate sentarme ahí. ¿Viste? ¿Me quiero quedar acá? ¿Viste? Como que te da una sensación de lindo. Yo quiero estar en este lugar. ¿Sí? Ahora... Pero también en un refresco para la cabeza. Un sentimiento... ¿Y eso sabés qué me vas a acordar? ¿No vieron esa... Herramientita? No sé cómo es. Que tiene así un montón de pelitos así. Con bolitas en la punta. Que la pasan así en la cabeza. Y vos decís... ¿Te querés sentar ahí? Un masajador, sí. Y te querés sentar ahí. O sea... Estás en el lugar de las velas. Con ecociclos en la cabeza. El mejor lugar que podríamos estar. Bueno... ¿Sabés qué? El mejor lugar que podríamos estar. Es en la casa de Dios. Juntos... Y en armonía. El mejor lugar. Pero juntos... Y en armonía. Vamos ahora. Gracias Dios. Te damos por tu palabra. Te pido que...